Estamos hablando de que Mia Fischel llega además de Chelsea que bien mencionaste, es quizás dentro de Inglaterra el equipo más complicado de hacerte un lugar en el once porque es el proyecto más exitoso en Inglaterra de los últimos años y Mia Fischel caminando, cayó de pie Mia Fischel, anota el primer gol, 2-1. De la Liga MX Femenil para el Mundo, Mia Fischel debuta y anota, recordemos que Sam Kerr todavía no estuvo en el inicio porque venía, o viene en recuperación, todavía no, pero le apostaron para que fuera capitana también. Qué locura eso. O sea, el nivel de Mia Fischel al llegar a una liga súper competitiva en un club que además es lo top de lo top. La venta más elevada en la historia del fútbol femenil en México y quedamos aquí 5 o 7 más en la historia del fútbol femenil.